Sí, la verdad ahora mismo los datos son positivos. Hemos bajado dos hospitalizaciones de ayer a hoy. Tenemos 27 hospitalizados, seis sanuncias se mantienen en las UCI. En positivo vamos a estar en 36 hoy posiblemente. Y eso nos hace ser positivos respecto a las tasas epidemiológicas. La vacunación va muy bien. Esperemos que nos sigan llegando las vacunas que nos llegaron la semana pasada. Como bien sabéis, se incrementaron más de 14.000 dosis la semana pasada respecto a la anterior. Llegamos a una cifra récord y esperemos que si las vacunas nos llegan en cantidad suficiente, podamos batir otro récord. La máquina está en funcionamiento y si no nos descuidamos, sobre todo manteniendo las medidas de seguridad de la mascarilla, distancia, interpresión y lavado de manos, yo creo que vamos por el objetivo de poder tener un verano más tranquilo. Delegado, mañana hay una nueva reunión del comité de expertos a nivel regional. El presidente ya hablaba de que puede ser que se torno en las medidas. Aún así, Almería sigue siendo la provincia andaluza que mejores datos tiene. ¿Pueden esperar los almerienses que haya alguna variación de las medidas a partir de mañana? A ver, mañana nos reunimos el comité autonómico. Como tal, se toman medidas a nivel autonómico. Tenemos que pensar que estamos dentro de la comunidad autonómica andaluza y las medidas las presta el presidente para toda la comunidad autonómica andaluza. El que estemos bien no significa que tengamos que tirar la casa por la ventana. Acordaros, cuando estamos a finales de enero, principios de febrero, quedamos la peor provincia en Andalucía. Por lo tanto, yo soy solidario con todo y acepto unas medidas que creo que son ideales y correctas para Andalucía y, sobre todo, para Almería. Hablaba del ritmo de vacunación que llevamos, más de 14.012 incrementó la semana pasada. ¿Cuándo estiman desde salud que podamos alcanzar la inmunidad de grupo aquí en la provincia? Con los datos, yo creo que es lo que dijo el presidente de la Junta de Andalucía, pero no podemos asegurar nada, por eso depende de las vacunas que nos lleguen. No sé si van a llegar el mismo número de vacunas respecto a la semana pasada. Ojalá que se mantengan, pero esto tiene que ser esperar y a ver cómo evolucionamos. Vamos a alcanzarlo pronto, pero no te puedo decir una fecha. Ojalá te pueda decir una fecha.